Este fin de semana se desarrollarán las actividades centrales de la décima segunda edición del Festival del Plátano en el Molino Cajanleque, en el distrito de Chocope. Se estima que para estos días centrales se contará con la presencia de al menos 4.000 visitantes. Que se internacionalice, que se exporte, donde el agricultor va a ser beneficiado en lo que es su economía, mis queridos amigos. Estamos tratando de que nuevamente el agricultor comience a sembrar, como decíamos, un mal, o sea, un mal de Panamá, pero hay que ver los técnicos hasta qué punto podemos decir se puede combatir o se puede convivir con ella para poder el agricultor seguir sembrando. El alcalde de Chocope, Rolando Luján, informó que brindará apoyo técnico a los cientos de agricultores del Molino Cajanleque para evitar las plagas y mejorar la producción de su fruta bandera, el plátano. Estamos promoviendo su desarrollo de los agricultores a través de ingenieros agrónomos que puedan ayudar a ellos a identificar su problema para poder hacer proyectos de alguna manera para poder solucionar sus problemas. Sí, bueno, se ha reducido, de repente del 100%, hoy se siembra el 30% o el 25%. Desde hace dos décadas la producción del plátano ha disminuido considerablemente, producto de la plaga de Panamá, que dejaba inservible todo lo que cosechaban. Sin embargo, ahora y con el apoyo de las autoridades, se espera revertir esta situación.